Pero este proceso de situación que linda con lo delictivo, con lo lupenesco, antes que lo político, porque hay gente que piensa que esto es política, eso no es política, es una situación lupenesca, en la cual ha estado inmiscuido no solo el Ejecutivo, sino además ha estado inmiscuido la bancada fujimorista, que de ahí se hayan separado, ya eso es otra cosa. Pero ahora, en esta circunstancia, nosotros lo que creemos es que lo justo, lo correcto y lo jurídicamente hecho que debe darse es que el señor Fujimori vuelva al penal que le corresponde. Y a decirle a la Junta Médica, el señor se encuentra en perfectas condiciones de enfrentar su pena.